Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a divertirnos un ratito, chequense esto por favor. Es Jared Leto, con todo respeto. Jared de Nazaret, diría yo, ¿no? Jesús lo pusieron allá comparándolo con su look. Y bueno, Jesús multiplicó la pizza. Se hizo la pizza para todos. El milagro de la pizza. Lucía Méndez, caray, que lo volvió a hacer, se puso con Sandra Bullock. ¿Se acuerdan ustedes de esa foto de George Clooney? Pero pues ahora está ahí, en el selfie, mi querida Lucía. El gallito feliz, este tipo, que ya se siente la Miley Cyrus mexicana. Digo, hay que aclarar que son producciones del talento mexicano aquí en nuestro país, que se pone inmediatamente a trabajar y a hacer los selfies. Y la verdad es que hacen deliciosa cualquier ceremonia de este tipo, porque no para uno de reírse. Mira, el mejor actor de reparto, el de las pizzas, caramba, ¿no? Parte de la creatividad mexicana, mi querido Leonardo DiCaprio, que otra vez no ganó. Laila da un golpe a... Ya le dicen el peje de los Óscares. Jennifer Lawrence. Ya le dicen el peje de los Óscares. Y le roba la estatuilla. Qué divertido esto. Y también vamos a ver, tenemos la caída de Jennifer Lawrence, otra vez que falló con los tacones. Mira. Ya lo está convirtiendo en toda una tradición Jennifer Lawrence, eso de caerse. Híjole, gracias a la espalda de la... Pero mira, esta se pescó, intentó pescarse de la señorita que traía adelante, que quién sabe quién era, pero inmediatamente dijo, bueno, para evitar las caídas. Agradece a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.